Bueno, vamos a ver las imágenes de los familiares y amigos de David de los Santos que piden justicia por su muerte tan rara, una muerte que ha sorprendido a toda la población dominicana, así como de la noche a la mañana una persona sale de una plaza comercial, incluso una persona con mucha fuerza, una persona con mucha salud, sale de una plaza comercial y el otro día parece muerto. Señores, ¿qué explicación nos va a dar la policía? Vamos a ver estas imágenes. Ese muchacho que se crió bajo la tributoria de su papá, de su mamá, siendo un joven que daba ejemplo de donde vivía y era un muchacho que se ejercitaba. Todas las calculaciones que han habido y todas las espinas que han querido tirarle para desacreditarlo a nadie fue demuestro. Señores, pero tenemos que tapar en la cara con el micrófono. Porque la ciencia le ha dicho a esos asesinos, la ciencia le ha dicho que fue un crimen que cometieron con él, que fue un asesinato que cometieron con él. Y ellos no pueden estar por encima de la medicina ni por encima de la ciencia. Que se evitan de valor, si no tuvieron valor para asesinarlo, que se evitan de valor delante del presidente de la república, delante del pueblo dominicano y delante de miles de casos que han sucedido como estos, para responder al pueblo dominicano que está en una lucha, campal contra este asesinato que ha sucedido con el hijo mío. Es un abuso y es lamentable que este asesinato pueda recurrirle a otra persona en una provincia, en un barrio, en otro sector. Y no vamos a dejar de luchar hasta que esto no quede claro, como dijo el presidente Abinaver. Policía Nacional, una banda criminal. Policía Nacional, una banda criminal. Bueno, ahí está, señores, y esto no va a parar aquí. La gente va a continuar pidiendo y clamando justicia. Y más ahora, cuando se ha destapado que varios casos similares a este han sucedido en la república dominicana. Jóvenes que son arrestados por la policía, al cabo de unas horas o al otro día, aparecen muertos. ¿Cómo la vida a un ser humano se le puede quitar tan fácilmente? Bueno, es fácil, porque la distancia es muy corta entre la vida y la muerte. Y el cuerpo humano es débil, la carne es débil, pero no es tan fácil. Hay que tener mucha alevosía, decisión de quitarle la vida a un ser humano. Y no estamos hablando de que sea la policía, quien sea que lo haya matado. Vamos a dar la bienvenida en este momento a la productora de este espacio, Esmeralda Selene Espejo, mejor conocida como Charito. Buenas tardes, Charito. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a los amigos televidentes y oyentes que nos siguen a través de Luna y Comando 88. Bueno, definitivamente, hemos hablado ya de este tema y seguiremos hablando, como dijo Alberto, porque es algo realmente preocupante y que no se entiende. Hay muchas cosas oscuras y raras en todo esto, porque no salen videos de la plaza comercial, que supuestamente dicen ellos que no estaban funcionando. Sí, pero ellos ofrecieron lo mismo que están presentando. Están presentando donde él da golpes al momento de ser detenido, por decirlo así, por autoridades de esa plaza, no por la policía. Y en el momento en que he llevado por un agente policial, bueno, eso fue, ahí en ese momento era como alguien que estaba ahí, porque fue con un celular que grabaron. Pero él agredió a alguien, quizás verbalmente. Pero es lo que está, no hay ningún tipo de denuncia que se haya puesto ni por parte de ese centro comercial, ni por parte de ninguna persona. Exacto, y además. Y si él no cometió ningún hecho tan grande, no debió de durar más de 24 horas detenido, duró más tiempo detenido, y luego entonces aparece en un centro de salud ya agonizante y lamentablemente pierde la vida. Hay muchas cosas realmente con esta situación que hay que aclararlo. Se han dado dos versiones. En un momento se dijo que él estaba en una tienda de perfumes en ese centro comercial, y también se ha dicho que fue porque estaba predicándole a unas empleadas de ese mismo centro comercial que estaban en el área de comida. ¿A quién le creemos? ¿Predicándole? ¿Qué le creemos? Predicar es hablar de la palabra de Dios. Pero nadie de los que conocen a este joven o lo conocían han dicho que él fuera predicador, ni evangélico, ni católico. Entonces lo que sí se dice es que era profesor de educación física, que trabajaba en un call center. Todo es positivo. Pero no dicen que era predicador. Efectivamente, pero aparte de todo, nadie tiene por ninguna razón quitarle la vida al otro, a menos que no sea que usted vaya a perder la vida suya y usted se defienda. Eso sería en defensa propia, pero ese no es el caso. Qué vida, qué número seis. Ahí podemos, que la puede poner, Carlito, por favor, estas imágenes. Las seis. Las seis, donde vemos que David de los Santos, antes de ser llevado al destacamento, mírelo ahí, Alberto, mírelo donde hay televidentes. Sí, ahí está. Él va tranquilo. Donde él da los golpes es antes de llegar la policía, en ese momento, porque está dando en un archivo de ese centro, de esa oficina comercial, de ese centro comercial. Pero, ¿qué tan grande él podía hacer para ser también llevado detenido por la policía y también por darle esos golpes? Que la policía sigue diciendo de que ellos no le dieron golpes, pero su cuerpo está lleno de golpes y el Inasif dice que fue un homicidio. Que fue un homicidio. Vamos a ver, y de verdad, esto va para largo. Sí, va para largo. Y más personas se van a sumar al clamor de justicia. Y han salido más casos, Alberto Monta. Porque decía al principio, quizás usted me oyó en el camino, de hoy puede ser él, pero mañana puede ser el hijo de uno, o de usted, o su hermano, o su familiar. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y el caso de San José de Ocoa, recuerden este caso que hace pocos días también, que también fue confuso, pero ahora sale a la luz el conocimiento de otro joven en ese mismo destacamento en Ocoa, que también fue golpeado de una forma brutal y que parece que se habían quedado callados. Y ahora aprovecharon este boom que hay, este escándalo con esos hechos, entonces también dan su opinión. El de Santiago como que estaba dormido y también con este caso, pues, ha despertado de nuevo. Y qué bueno que sigan despertando estos casos, a ver si realmente llegamos en un momento a resolver la situación que tenemos en nuestro país con lo que es la Policía Nacional.